¡Bienvenidos a Mundo Danco! Mundo Danco con Yaguara Baby, baby, baby Baby, baby, baby Mundo Danco con Yaguara Mundo Danco con Yaguara Baby, baby, baby Niño, píchame la... Baby, baby, baby No me seas basura Bienvenidos a Mundo Danco Noticias tan bizarras que no creerás que son verdad Mundo Danco con Yaguara Mundo Danco con Yaguara Mundo Danco con Yaguara Con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara como una dolce cabana La reina esta noche esa soy yo y delicada Pero fina como pasa la noche que culpina cualquiera Y a machu, yo les hago mal Donde llego yo pongo presión Mira, dime si no tengo una razón Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que estás sexy Y al celuza la gente me mira y me arrojo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que estás sexy Y al celuza la gente me mira y me arrojo el show Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Si quien lo creyera Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Vamos todos, vamos niñas, vamos niños A meterle monedas al temita del Twitch Para que Yaguara nos enseñe todo su misterio Venga, qué bien, qué rico Vamos Factoría Danco La última vuelta de tuerca Espectacular Mundo Danco Primetime Con Sam Danco y Yaguara Porque lo bizarro no puede esperar Es que estaba bailando Por eso se nos ha hecho las tantas Hola, qué tal Bienvenidos a lo que ya parece Que cada vez se nos va más para adelante El horario, no sé qué pasa Estábamos haciendo aquí una reunión rapidita Diciendo, yo creo que esto ya no es Mundo Danco Primetime Estamos, tranquilamente Estamos a 20 minutos de que esto sea Mundo Danco Late Night Y el problema que hemos tenido hoy Es que, como bien sabéis Pues a veces somos mucha gente A veces pues siempre falla algún micro No se me oye No sé, no me se oye Luego hay alguien que dice Oye, que yo también quiero entrar Pues ahora no Ahora te quedas fuera Por haber entrado tarde Pues nada Que ya estamos aquí Que es el miércoles Que es el día del espectador Que es el día de nuestros Twitchers Que es el día de nuestros Patreon Es el día de nuestros E-Vox Y eso que quiere decir Que el programa de hoy Es exclusivo Solo para nosotros Y para vosotros también Claro que sí Lo que hoy se diga Lo que os se oiga Si no eres suscriptor Pues no lo vas a escuchar Así de fácil ¿Qué tal, Yaguara? ¿Vuelves al mundo Danco Dos días de fiesta después? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo ahora Un poco mejor Es que llevaba muchos días sin dormir Y entonces tuve que pedirle A mi Face Que me cubriera un poco Porque es que me caía del sueño Y nada Yo lo siento Que hayamos empezado hoy tarde Eso es lo que pasa Por irme de fiesta Y luego tener que entrar A las barrufas Porque resulta Que tenía yo el iPad cargando Tope de feliz He ido a abrir el iPad Y se me ha roto Entonces he tenido que venir A encender el PC Y como hacía un montón Que no enciendo el PC Para nada Pues venga a enchufar cascos Y todo Y no me funcionaba tampoco nada O sea que desde aquí Pedimos a nuestros fans Que por favor Pues nos den unos poquitos de bits O unos poquitos de subs Para arreglar ese bonito iPad Que tengo Porque si no No me vais a ver Haciendo la croqueta En la cama Damos un saludo Damos un fuerte Un fraternal abrazo A todos nuestros amigos Que están en el chat ahí Ya estaban ansiosos Estaban con muchísimas ganas Y ya empiezan ahí Escribiendo lo bestia Lo primero que nos dicen Bueno obviamente Hola hola a todos Pakisindanay dice Vas sin cascos ¿No Yaguara? Estoy viendo que Si te pones un poquito de perfil Eres el chocas Pero bien Así Porque tienes el corte de pelo Del chocas Ah sí Es que obviamente También este fin de semana Es que he pasado por la pelu Bueno la pelu quería agradecer Me teño en casa Porque me han llegado los tintes Entonces me he vuelto a rapar Y me he vuelto a teñir De rosa fucsia Me estás diciendo Que la razón Por la que no hemos tenido La presencia de Yaguara Estos dos días Es simplemente porque Te estabas teñendo Y con la otra mano Te estabas pasando la moto Bueno A lo mejor es que el tinte Me ha subido un poco la cabeza Pero no Yo creo que no Es que a ver Necesito dormir Tengo tantas cosas encima Que tú no sabes O sea Estaba viéndoos por el chat Y al final ha habido un momento Que es que me quedaba frita O sea Intentaba poner mensajes Y yo misma me daba O sea O sea Escribía con la tocha Porque me quedaba fritísima Vaya Como Petra Que escribía con la tocha Metal nos dice Anda Si Faith se ha teñido De peli roja Y Paki Sin The Night Dice Claro Como es un programa exclusivo Pues nos viene Yaguara al show Metal nos dice también Que tus cascos Son más grandes Que tu propia cabeza Recordamos que Yaguara No va con cascos Que parece que lleva Las ruedas de un Fórmula 1 Sí Soy un poco como alotractor He de decir Que han puesto aquí una encuesta Todo el mundo a votar Porque estamos viendo Que Están diciendo Que Yaguara es O está rica O está buena O está loca O está madre O está aerocerda Que no sé qué coño es aerocerda Pero me ha hecho mucha gracia ¿Los programas cuando no estamos? Cuando no trabajas ¿No ves el programa? Llevamos dos días Con lo de aerocerda Pero madre Si se lo he dicho Que tenía que ir a dormir Es que eso no me ha quedado O sea ¿Qué es aerocerda? Explíquenmelo por favor ¿Qué es? Aerocerda Échame bits Échame bits y te lo digo Bueno venga va señores Por hacerme un refresh Échame bits Y entender Que es más valuoso Que irme a dormir ¿Valuoso? Llevamos una semana Queridos amigos Que sois del mundo Danco Late night Por favor Esta semana Estamos haciendo Una gran recopilación De frases de mierda Yo creo que la sección Se dice sola Dentro del mundo Danco Prime time Como hablamos tanto Como tenemos Todos tenemos El graduado escolar Pues nos creemos Con la capacidad De poder hablar Y decir cosas Y que la gente Se lo trague Vaya frases de mierda Vaya frases de mierda Y juraría que has dicho He volvido Cuando hemos empezado No quiero No quiero llamar al mal tipo Yaguara ¿Veis como me hace falta dormir? Es que ya no tengo ni léxico ¿Cómo se nota que ha acabado la uni Y ya con perdón Me la ha sudado Porque ya No sé ni hablar Por eso por favor Gente Darme un poquito de bits Darme un poquito de amor Solo por saber Que es lo de aerocerda Porque claro A mí me dejaste Con el cañón con ruedas Ahora todos mis amigos Van con lo del cañón con ruedas Por everywhere Y claro Ahora me habéis salido Con lo de aerocerda Y me tenéis totalmente Fuera de lugar Claro Como ya me habéis sustituido Por cierto Antes me ha dicho Por aquí Una compañera Que quiero un montón Estefanía Me ha dicho ¿Qué me pasa en la cara? ¿Qué me tiene que pasar en la cara? ¿Qué me tiene que pasar en la cara? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú ves algo Como para reseñar? ¿Eh? En fin Dice Metal No ve los programas Y su madre tampoco Muy mal esa family Que no apoya el programa Cuando ella no está Ojo 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 Me estás diciendo Esto es un poco como cuando Enrique Anaut Dijo Yo quiero ser cantante Dices bueno Vamos a montar un concierto Vamos a empezar Yo que sé En el Razmataz ¿No? Y ves que hay gente En la puerta Haciendo cola No es que no han abierto Y está su padre Y su madre Entran a ver el concierto De Enrique Anaut Entran a escuchar María Isabel Y la versión ¿Cómo se decía? De Bitter Sweet Symphony De Diverf Quiero creer que la ha versionado En su casa Y luego también La canción de Cacopera El Cacodrilo Oye pues creo que a lo mejor Nos sale más barato En contratar a Enrique Anaut Para que cante la versión Deep House Underground Dab De Cacopera El Cacodrilo Que no intentar Localizarla Al Pelos Que por cierto Hoy he vuelto a llamar Al Pelos Y no me la coge Y también quiero Quiero decir una pequeña cosa Con cariño lo digo Muchos años te he tenido De partener Muchos años Hemos amasado mucha pasta Yo ya sé que te has fundido Los 4.000 pavos No te han durado Ni mes y medio He visto una foto No voy a decir En qué red social No sé en la propia suya Y se ha engordado un montón Pues me dices Ahora está Que parece El padre de la Rebe Hostia Se ha puesto Trotoncete Troton no Estás desborded O sea Que le saben Como las magdalenas Aquí por los lados O sea Es un cupcake Ahora mismo Y yo pensaba Que me había engordado Que tengo la Face Cada día Sam está muy gordo Sam está muy gordo Ya no estás como antes Pero Face Por favor Face me conoce Face me cronometra Hostia pero A ver madre Yo a usted también Lo conozco Pero Si usted se quiere comer El 4 donetés ¿Qué le voy a decir? Si yo me como 7 Dice Stefi Que estamos poseídos Por Amador Rivas Con este léxico Pues sí Paco No sé si has tirado Si has conseguido Recuperar la frase Que nos ha dicho Yaguarita Ojo que está poniendo Está buscando el replay Pero Face Por favor No sé Face me conoce Face me cronometra Sí Casi que prefiero esto Paco lo sé Casi que Casi que prefiero Casi que prefiero eso Vamos Si os parece Me dice Paco Que para los nuevos Que os habéis incorporado Que ahora tenemos que decir Que tenemos nuevos suscriptores Y además Me hace ilusión Porque os habéis suscrito Ay por favor Aquí hay un perro Y se pone a dormir Os habéis suscrito Cuando no estamos emitiendo En directo Eso quiere decir Que veis el programa Como Paco se descojona Siempre con esto En redifusión Veis el programa Cuando no se está emitiendo Os gusta y os suscribís Quiero daros las gracias Y un beso en la frente Y os invito A ir Os invito a ir A comer pollofres con Face A Paco BDN Paco BDN Quiero pensar Que pone Paco Badajo Badajón No sé Y luego también Corki Un abrazo a Corki Corki lo tenemos Casi cada día Perdón Castri Castri No sé por qué lo llamo Castri Un besito en los huevos Y sobre todo también A Cacamán Cacamán otro ilustro Que yo joder Por esos nombres Por los nombres De nuestros fans Nos conoceréis Pues sí Paco Badajo Corki Y Cacamán Bienvenidos a la falleda Os ponéis ahí al final De la cola Que ahí están haciendo Los yogures de limón Venga Pues ahí os ponéis Gracias Ay de limón Si son los que más me gustan Toma Los hacemos ¿Puedes hacer eso otra vez Un poquito más para atrás por favor? Espera Espera un momento Claro que sí Así Hola Que me acabo de dar cuenta Hola yo ahí Para enseñar la camiseta Qué vergüenza Si me he puesto hasta color Venid Venid todos Venid todos Los del poblado Venid Venid Acabamos de descubrir Que aquí en Oman Hay petróleo Chicos Madre de Dios Metal dice Bumbis Londoncito dice Cago en Dios Jaguar Toma Los hacemos Estefi dice Uy pechotes Londoncito Ya te la colaron Es que hay que quererla Venga Qué rico Qué rico Y además ha sido ya Al quinto movimiento de terremoto Cuando Cuando Jaguarita se ha dado cuenta De que Nos estaba cayendo Toda la estructura Oye Cómo resisten Me río yo Esto es como los edificios De Tokio Una planta 125 Sabes que se balancea Así Madre mía Que si no van a caer Todos los japoneses Para abajo No se cae Pero cómo bascula la cosa Mira Has basculado mejor Que la defensa del Barça Del Dream Team Me cago en Dios Qué bonito Estoy viendo Que Londoncito Ha ido súper rápido Ha hecho ya un auto O sea Ha hecho un clip Con la de Boys 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 De Sabrina Haciendo yo Lo del yogur de limón O sea Iros un poquito A la mierda O sea Qué rápido Loli Loli Machete Las marcas favoritas De leche De infancia Letona Digo tetona Metal dice Yaguaras están hinchadas De los tiazo O siempre están así Yaguaras está inflamada Queridos amigos Yaguaras sufre una inflamación Que no acaba de bajar Yo no sé qué coño le pasa Y además Os ha regalado La fricción El movimiento El shigui shigui El shakalakalaka Boom boom Y no me habéis tirado Ni un puto beat No me habéis pedido No Pero de verdad Estamos aquí Perdiendo dinero Y estamos perdiendo el tiempo Yaguarina Es que es verdad No me voy a ir Para atrás otra vez Para que os enseñe La camiseta Sí Porque es que nadie Nos está tirando beats Nadie se está suscribiendo Es que Encima lo estoy haciendo aquí De gratis Como si fuera una fulana No Fulana gratis No Yaguaras Que tú cuando salías Ibas al área concor Nada más Madre de Dios Y naturales Dice tu madre Hombre Que sí Que tenemos un sub Paco Quita el fuego artificial Cojones Madre Quítame al calvo Qué rico Madre de Dios Hay que saludar Hay que saludar a todo el mundo Oye ¿Qué es eso? Quiero pensar que es una Es una camiseta de estas Que te haces tú misma Cuando vas a los Splice He me ido de colonias Y he estado con la clase De las papayonas Y he pintado esta mierda Quiero pensar Porque he visto ahí Una luna Una estrella Mira que no Es de gatukis Mira qué cosita Es que además Mira Soy tolerante a la lactosa Y a los idiotas Y a los idiotas No veo el gato Es que el gato Está como feo No le veo los ojos al gato Está un poco rechonchete Ah vale No me seas basura Muy bien El calvo está en pie de guerra Dice Pakis in the Night ¿Quién es? Ah vale ¿Quién es el calvo? Creo que el Pakis in the Night GRI-TMR Que se ha suscrito Pide más De Juan Morta M Pues oye Aquí tenemos el Baila para mí Hazme el Jamie Lee Curtis Cuando Arnold Schwarzenegger Se pone las manos en la cara Y dice Por favor Háblelo bien Estoy viendo un señor gatuno Encima mío Madre mía ¿Qué está pasando? Es increíble Ay Como Qué manera de empezar el programa Oye Hemos empezado tarde Pero hemos empezado Como os gusta a vosotros Que sois unos cerdos Y nos conocemos Pues oye Va a ser complicado Que me levantes Estos dos shows Que nos ha regalado Faith Hayden El lunes y el martes Ayer estaba On Fire Se nos fue Posiblemente Uno de los programas Más largos Pero porque estábamos Todos tan a gustito Y en el chat Estaba la gente Súper conectada Y contestando a todas Que Bien te lo puede decir Paco Bien te lo puede decir Faith Que hoy no está Yo creo que Ha sido el programa Más entretenido De estos 23 Que llevamos De Prime Times Y eso Oye Pues muy buena señal Porque Al principio Me acuerdo cuando llegó Faith el primer día La gente Ay Que no Jaguara Ay Que ruda Ay Que le insulta al Sam Pero ¿Por qué le habla así? Pero Está buena ¿No? Pero ¿Por qué se mete con él? Y ahora ya ¿Dónde está Faith? ¿Dónde está Faith? ¿Dónde está Faith? Ya veo yo a la gente Que rápido cambia una cosa por otra My friends Qué vergüenza Estoy viendo aquí a The Metal Diciendo que ayer se tocó Unas diez veces ¿Cómo? Con Faith Pues nada Uy perdón Metal Metal por favor Córtate un poquito Es que ayer Metal y Faith Conectaron de una manera En donde solamente Puedes conectar Cuando te casas con alguien Y no la conoces de verdad Hombre Ahora están Bueno Es que Realmente Yo Dime tal Si se quiere ir con Faith Yo tengo aquí a Londoncito A Paki Sin The Night Que veo que están diciendo aquí Que me prefieren Bueno también Acaba de aparecer Faith En el grupo Diciendo que Le habla así porque puede Ojo Es verdad Yo no le consiento A Naide A Naide Que me hable así Solamente A mi Fai Haide Es verdad Porque si le toso yo a Sam Como buena madre Me pega chancletazo Como que viene luego Faith Falomán Tiene un dilema Metal dice Y eso de las boobies Me va a dar la vida Efectivamente Gracias por los beats Loli Y aparte Londoncito dice Que feo Yaguara Yo cerraba la cama Y me largaba Que feo La cámara No entiendo nada Faith Me pone un guante de boxeo Quiero pensar Que le está dando a alguien Madre mía Chicos Venga Vamos si os parece A comentar lo de los retos Porque ayer tuvimos Un nuevo reto Que habíamos ideado Para Faith El cual tenemos Que darle una vuelta Porque como sois Mala gente Los oyentes Y los fans Que están en el directo De Twitch cada día Sois mala gente Y os lo digo de verdad El reto que era Para Faith Era el de salir Con un outfit Parecido como nos hace Yaguara Y al final En el último momento Ganó Contar chistes de Lepe Entonces tenemos Que pensar aquí Que seguramente Faith Cuando lleguemos A un primer nivel Que tendremos que inventar Una nueva barra Que nos pondremos aquí A Paco Con este tema Yo creo que tendrá Que empezar A contar chistes De Lepe Ah ya está puesta Coño que velocidad Maravilloso Mira ahora Yaguara se señala Los pechos Y tiene que hacer así Gracias por seguirnos Hijo de puta Exactamente Otro Muchas gracias Coleguis Y otros seguidos más Pues cuando lleguemos A esa barra Tendremos que poner A Faith A cantar Bueno cantar No sé Bueno no Sí a contar chistes Mejor Yo la ponía a cantar Que también canta muy bien Pero solo lo soy yo Y vestida del outfit También de luchadora Así que fijaros Pero mira Tenemos más retos Como veis Las barras están aquí Que cada vez tenemos Más barras Esto ya no sé qué parece Esto parecen ya Los raíles De un amigo Que yo conozco En Ripollet Si llegamos a los 2500 bits Vuelve Coco Pera Como bien sabéis Espectacular Espectacular Ahí lo tenemos Estuvo el pasado viernes Con un programa Solo para superfans Obviamente Un programa denso Un programa especial Que Faith no vio Porque prefería ponerse A jugar A las tortugas ninja Si luego me dices a mí Que si yo no me pongo A mirar Las cosas De cuando yo no salgo Y la Faith ¿Qué? La Faith cuando no estoy yo No tiene nada que ver Pero si estábamos los dos Pero y esa voz Y ese acento Tan barrio bajero ¿De dónde ha salido? Ay que me ha salido del alma Perdón Es que duermo Y en vez de ser caguara Pues me convierto En la yaguara De Torrebaro Me dice Faith Me dice Faith en el chat Me vuelvo a conectar En un rato Que me tengo que vestir Ojo Faith Hayden A ver Te tiro bits Que me estoy perdiendo Ojo Es cuando aparece Una tercera pantalla Que nos ha montado Mr. Pinga Y aparece Faith En plan de ¿Cómo que? Paco Mr. Pinga Está sufriendo ahora mismo Porque se arrepiente Profundamente De no tener lista La tercera pantalla Queridos amigos Desde hoy Quiero que Boicoteéis Como si fuerais Ese imbécil Del Que le Quedamos un nuevo suscriptor Pero bueno Pero bueno Madre de Dios Madre de Dios Se va a caer Todo el edificio Ojo que se acerca Lo del train Del hype este Que si se Se Hay que no se hablar Una persona más Se debe suscribir Y regalar Suscripciones O usar Pues venga 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 todo el mundo Aquí a dar dinero Madre de Dios Madre de Dios Paco está Por un lado Está súper atacado Porque no ha terminado La tercera pantalla Con lo que por cierto Ya con tercera pantalla Podemos poner a Face En el momento en el que está Levantando 200 kilos En press banca En Peso frío Vistiéndose La podemos tener ahí Con ese tangorro Que tiene De Under Armour Que me encanta Contando chistes De Lepe Y mientras Yaguara Celebrando Los suscriptores Y yo creo Que no puedo Desear más En la vida Que yo creo Que en ese puto Instante Os miraré a cámara Y diré Me voy Porque yo ya lo he hecho Lo he hecho Entre tetas Y tangas Tetas y tangas Tetas y tangas Y dinero que nos echáis Gracias por seguirnos Pero ¿qué pasa hoy? Otro suscriptor Gracias por seguirnos Oye No me dejáis hacer nada ¿Os habéis dado cuenta Que no os dais cuenta Que cuando yo intento hablar Y a progresar Con el programa ¿Qué es eso Que va por encima? Que va flotando ¿Eso qué? ¿Un barco? Es un hamstercito Es un hamster Que hace un hamster suelto ¡Uy qué cosa! En fin Chicos Que no me dejáis progresar Que os estaba diciendo Los 2500 beach Para que vuelva Cocopera El cocodrilo Que siempre dice la verdad El Cocopera de verdad No el Cacopera Que está haciendo Bolos con Con un señor obeso Por Ripollet Y por Barbera del Vallés ¿No? Si luego llegamos A 100 subs Viene O mejor dicho Vuelve Little Monty Mientras Jaguar Está viendo No me seas basura Ahí está No me seas basura Está viendo Que no hay nadie Por detrás Es que se me suben Las gatas Ahora las veréis Pondré el culo Ahí en la cámara Mira ¡Uy qué pornos! Pondré el culo En la cara No Que os pondré el culo En la cámara Vale Os pondré el culo En la cara Yo no lo he pedido Pero bueno Si quieres sentarte ¿Quién soy yo Para denegarte un tamburete? Siéntate Que te voy a Que te voy a Déjalo Déjalo Paco está diciendo A pasar la aspiradora La aspiradora Volver a Little Monty Que por cierto He de confesar Que me ha mandado Un mensaje Minutos antes Fran Montiel De Legit One Big Monty Que está en Málaga Ahora mismo está tirando cafés Está poniendo Cuantros con piña En Málaga Porque la cosa está muy mal Y ha tenido que bajar Bajar al sur A Hacer de camarero Que como todo el mundo Empieza en esta vida Para recopilar dinero Para poder pagar bolsas A luchadores de MMA Y me dice que Mientras está fregando Mientras está Pues Aprovechando esas olivillas Que pones siempre de cortesía Cuando pones una caña Que luego las coge Y o bien se las come O bien se las come No en Barcelona Obviamente no Paco Que me coño Me estás diciendo En Barcelona Cuando has visto una tapa gratis Las olivillas Que siempre sobran Que siempre sobra una o dos Esa que medio muerde Que se queda Que ves el huesecito O bien se las come Nuestro Big Monty O bien las aprovecha todas Las pone en otro platito Y se la pone Al francés de turno Que viene a ver Los maravillosos museos Que hay en Málaga Ahí está Y que es un gran fan Del programa Nos va viendo A medida que va Pues como bien digo Va recogiendo Va fregando los platos Del bar PP2 Y por cierto Me ha dicho que está enamorado De Faith Y yo digo ¿Y quién no? Fran Montiel ¿Y quién no? Pero señor Fran Montiel Mire Que melena pelirosa Que tiene usted por aquí Pelirosa Pelirosa ¿Dónde ha visto usted La rosa pelirosa Este cuerpo Y este pijama Tan bonito Mira de cafeses De lo que pone No lo veo Yagüera Vete para atrás Que no veo el pijama Mira Mira que cosa Es que no me da para más El cable Un segundo Pues quítate el cable Mira 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 Que me estoy quedando Chupa No me ves a mí Con el cartel Verona Ojo aquí No me ha dado Dios No coincide No corresponde A la edad Ya lo sé Lo entiendo No me voy a Exacto Enseña Estás como quieres Estás como quieres Madre Ojo Lo que acaba de decir Un momento En el chat me dice Estefanía Por tu culpa Tengo un herpes Pero que Mierda Que habla Londoncito Vigilame Estos mensajes Que me joden la vida Como que Por tu culpa Tengo un herpes Herpes de asco Como Y me dice Mandingo Ah no te maldigo Me llamas Mandingo Soy tu Mandingo Blanco Ojo Ojo que Londoncito Le ha borrado el mensaje Cuidado con el señor Moderador Londoncito Le ha borrado el mensaje Estefanía Estás baneada De Twitch Y esta noche Va a venir un señor Como estos Que el otro día Irrumpieron en una casa De unas personas Que estaban poniendo La musiquita De José González Un poquito más alta Y entraron con el ariete Diciendo Fuera civil Va a entrar El policía de Twitch Y te va a borrar Con típex En toda la cara El herpes Pobrecita Ah no Dice Londoncito Estaba siguiendo la broma Voy a intentar Voy a intentar Progresar Con esto Porque es imposible Hemos dicho Dos de los retos El de Faith Hayden También Vamos a intentar Esto es imposible Con el chat Es imposible Pero bueno Yo lo intento Tenemos el reto De Faith Faith vamos a intentar No sé si mañana estará Si no pues lo intentamos El lunes Cuando ya tengamos Triple cámara Que sepáis que Faith Puede venir en cualquier momento Y si pues H por B Yaguara Necesita descansar Tiene que hacer alguna cosita Pues aquí que nos viene Nos viene Faith Que además con el programa de ayer De superhéroes Ya hemos dado cuenta De que tiene labia Y lo que no es labia Marranus ¿Cómo Marranus? ¿Eso quién es? ¿Un villano de Marvel? Viene Galactus Viene Thanos Y viene Marranus El reto El reto que nos falta El de Yaguara Ya hicimos el reto anterior El de el outfit Ese outfit que nos ha dado Semanas y semanas De alegría Ahí está El chocas peligroso ¿Puedes tirar Paco El resultado Esa repetición Del resultado Del primer reto El de el outfit El de El de Stick Tartan Warrior Por favor Ay, qué rico Quita la leche Paco Quita la leche Loco Ahí está Qué rico Ahí está Qué bien Qué bien Venga Ojo Pues tienes buen Tren inferior Y mira que no lo entrenas demasiado Tú eres carateca Yaguara Tú levantas la pierna Hasta el marco de la puerta Sí Y me hablo de piernas Así a los Van Damme Sin estirar también Sin warm up Chicos Esto es un reto Bitch Bitch Yaguara Ahora no Porque se nos rompe Salvando a gatos Se nos rompe las tetas Imagínate Y ahora le pedimos Que nos haga un Van Damme Oye Pues lo podemos también Sopesar Unos cuantos vititos Hoy no obviamente Porque no queremos Como bien digo Que se nos pase Semana Santa Más perjudicada Que Jesucristo Y oye Pues que aquí Hacemos una preparación Tiramos cámara para atrás Y con un outfit de luchadora Y abrirse de piernas Hombre A ver Va a quedar muy mal dicho Pero sí O sea Yo te levanto la pata Donde haga falta Sí que es verdad Que a lo mejor He perdido un poco de elasticidad Porque sigo con la rehabilitación Del dedo Pero oye Que además ahora Me estoy quedando así Toda tisiquita En vez de como el viernes Que salí toda trofolla Pues me ponéis en otro outfit Y yo te hago aquí patadas Y te hago puñetazos A todas partes Bueno Ojo Ojo Que nos dice Loli Tu madre Que naciste Como los Los lanzamientos de Salvat En septiembre Por fastículos Eres laxa Naciste con las caderas fuera O sea Eres un transformer No, no Es que fue nacer Y ese fue mi destino De que era romperme Bajaste tú Bajaste tú O sea Naciste rota ¿Vale? Jaguar Es made in China Tú naciste Y luego Pensaba tu madre Que venían más niños Y eran las caderas ¿Cómo va esto? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Espera Y pasasla Como cuando quieres coger el arroz socarrat Lo de abajo Lo que quedaba Luego Tu madre se comía la placenta Y cuando ya pensábamos Que ya habíamos terminado Pues salieron las caderas Y dices Pues esto va aquí Es así No, no Yo salí como Como el personaje este Del Mortal Kombat El Goro Que salía yo Con los brazos aquí Y las piernas por aquí En vez de tenerlas así Entonces era un poco Transformers Me las tuvieron que poner así En su sitio Y nada Pues venga Alegría Tú has nacido siempre Recolocándotelo todo Sí Sí, sí Es que es lo que he dicho Es mi goal en la vida Es recolocarme Todo lo que pueda Mientras no me recoloque El pescuezo y estas cosas Pero No, no La nariz Un codo Un hombro Una rodilla Una frase O sea La serie por ejemplo La de Jessica Jones Jessica Jones es una puta mierda De serie De Netflix Pero la gente solamente Recuerda la serie Por una frase Cuando está con Luke Cage Encima Le dice Dame fuerte Que no me rompo Tú eres al revés No me soples Que me parto Hombre A ver No, también O sea Mira Tú A mí me puedes pegar Que a mí no me pasa nada Porque tampoco es que me duela ¿Sabes? Porque es verdad Cuando me Me austié de cara Contra el ring Yo estaba tan feliz Es más Yo me iba a poner la nariz Yo sola Pero no me dejaron Lo que pasa es que Se me salen las cosas Muy rápido Por eso mismo Porque soy hiperlacha O sea Yo te puedo levantar la pata Hasta el techo Pero luego Para que vuelva a su sitio Pues necesito mi Mi rato Y Falomán Que nos habla Como si fuera El veterinario De Torrelodones Diciendo Eso es bueno Para parir Puede ser una buena yegua Yaguara Hombre Mira No me hará falta Yo que sé Un forceps O algo Será como que Yo mi mamá Habrá de patas Y sea pues como Un alien Que salga En plan Como si fuera Los toboganes Y la fantasía Que vas así A piñón Pues así Los toboganes De farlopa Es un pueblo Que está en Nerja Al lado de Nerja Está otro pueblo Dentro de Nerja Que es farlopa Pues hay que ir Fran Montaigne Me acaba de entrar En un mensaje privado Y dice Hijo de puta Yo no he trabajado En mi puta vida De camarero Noche de autos Noche de autos Ahí está Pues lo mismo Lo mismo Pero con el de verdad Londoncito Que es un cerdo Elegante Dice Mejor no digo Donde me gustaría Que me pusiera la pierna Metal dice Me hace Y revienta Un gato Que pasa por debajo Y video viral Loli Tu madre dice No Que naciste de nalgas Todo mal Todo mal Metal dice Yo después de pasar dos años Sin entrenar Sigo abriéndome de piernas Bueno Bueno Vamos que Hay una encuesta por aquí Pakistina dice Acaba de decir Que le gusta Que le peguen Sado Yo no he oído Por ningún lado Que hayas dicho Que te gusta Que te peguen No hombre O sea Que yo pego a la gente Bueno a mi también Me pegan Pero es en entrenos Ojo Que pena Ojo El chat Que sigue echando humo Londoncito Aquí Cuidado Londoncito Que tú mismo Te puedes banear Diciendo He dicho Que mejor no digo Donde me gustaría Que pusiera la pierna Dice En la boca de Faith ¿Qué dices loco? Hola Creo que aquí hay alguien Que no le gusta Faith Se te va un poco De castañita ¿No? A mi Faith A mi Faith Tú le estás diciendo A esta A la pelirrosa Que le tiene que poner La pata chunga En la boca A mi Faith Madre mía Madre mía Es que está apoyando Dice Tengo que apoyar A la Yaguara Bueno Falomán Como siempre Haciendo buen uso De su nombre Diciendo Yo le ponía otra cosa Madre de Dios Metal dice Quiere probar Esos buenos bucales Que rico Y os comento Que hay una encuesta Que se ha puesto también Ahora mismo En el chat Que dice ¿Cómo termina Yaguara Tras el delicioso? El delicioso No es un postre ¿Vale? Esto es un argot Es una frase Que se usa mucho Los streamers Los youtubers Todos estos chavales jóvenes Que aún no habéis acabado La ESO ¿Cómo termina Yaguara Tras el delicioso? La encuesta Y las votaciones Son las siguientes Dice que Yaguara Pueden acabar a piezas Acaba como si fuera un Lego Yo también creo que es una pieza Acaba a cuadros O acaba como un cañón con ruedas Tenía que haber sido Aero Cerdo Efectivamente Me dice Paco Por la pinga De momento Por la pinga Paco Paco Estás aquí abajo De momento va ganando Y arrasando Con un 77% Que tú Tras el delicioso Acabas como si fueras un Lego ¿Pero qué es el deliciosus? Bueno Por favor Que alguien ilustre a Yaguara Sobre qué es el delicioso O sea Por favor Mira Si la gente nos echa unos cuantos bits Te explico lo que es el delicioso Con pelos de señal Ojo que aquí está Faith Diciendo que no puedo levantar la pierna Porque como me falta un dedo No hay equilibrio Pero bueno Pero si tengo nueve ¿Para qué quiero más? Ojo que Faith Hayden Ya ha entrado Ha entrado a piñón Además Faith dice No puede Faith dice No puedes ni levantar la pierna Te falta un dedo No hay equilibrio Como bien dices tú Y ¿Qué más? Por aquí ¿Cómo? Dice Metal Con tres dedos Te cabe mejor en la boca Y Faith Hayden dice Prefiero diphteria Diphteria creo que es el nombre De la drag queen Que ganó el año pasado En el festival de Gran Canaria Diphteria Hostia Vamos, vamos Paco está nerviosísimo No avanzamos hoy El reto Hacer el programa De verdad Es que es increíble Yo no sé Para qué hacemos un guión Unas pautas Esto es imposible El reto De Yaguara Que hace como 20 años Que estaba intentando explicarlo Después de haber hecho El bailecito Con el outfit y tal Es Que a los 200 A los 2500 followers A los 250 followers Yaguara Volverá A subirse Encima a la cama Y nos cantará El hit de Farinha Interpretado De la mejor manera posible Con esa gran amortiguación Que tiene Con esos brembos Que tiene ahí Mientras va comiendo donetes En un intervalo De un donete Cada tres segundos Y para que la gente Se haga una idea Paco tiene la repetición Del momento lamentable Que descubrimos a Yaguara Cuando interpretaba De manera Bueno Habrá que quererla Farinha Adelante Madre mía La cara de asco De San Blanco Ahora Ahí se le rompe el corazón Como si fuera Ralph Justamente Madre de Dios Ay Me da vergüenzinha Paco tiene nadie Define perfectamente Lo que siente La gente por Yaguara Dice Me encanta Yaguara Es tan inocente Acaba de pasar un señor Cierra la puerta Que se te cuelan los guiris Madre de Dios Dice un besito Para Canarias Faith Hayden Faith Hayden De que hoy en el corte De que hoy en el corte inglés Hay bikinis A un euro Pues tendré que ir Darme beats Para irme a buscar bikinis Hombre Como un tono recio La Yaguara con los bikinis Hombre Eso tiene también Una inversión Eso es una inversión importante De nuestros oyentes De nuestros fans La gente en el chat Los suscriptores Aquí hay que echar muchos beats Para que Yaguara Nos haga un desfile Y entre todos Como si fuéramos Richard Gere Así Diciendo No Tira otra vez Y cuando ya lleva siete Digo Empieza otra vez Que me he liado Y tú mientras estás así Con el móvil No, 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 no Y está bravo No, en vertical no Que luego la baja en vertical Nos mola Así Pero más para atrás Porque si no La coges o por arriba O por abajo Tienes que elegir Y no es plan Y si lo haces por abajo Dices no me acuerdo Eso Qué guarrada Se le escapa el gato ¿A quién se le escapa el gato? ¿A Faith Hayden? No he entrado en un puto beat Es verdad Qué vergüenza O sea Empezó a comentar O sea Yo aquí diciendo Que hay una ofertica ¿Sabes qué? Es una ofertica Que dice Que os gastáis un euro Un euro Ya ves tú Para que me veáis en bikini Bueno, no sé Y nada Que son 100 bits Y por qué ha dado Mi madre Y por qué ha dado Creo que es Dimetal Que han dado bits Si no ¿Quién está dando bits? Bueno, que tenemos un suscriptor también Pero Más dineros Hombre Que es que aquí no hay quien Se ponga en bikini Por un euro Y tampoco estoy yo No le puedo mandar yo Ninguno a Sampa Su cumpleaños Ojo Ojo que mi madre Ya está dando Esto es muy cerdo Cariño Te lo digo Con todo el amor del mundo Es muy cerdo Que sea tu madre La que eche dinero Para que te veamos en bikini Es verdad Cuando ya me puede ver El mercader de Venecia En su nivel más bajo Tengo que ser la mercadería como sea Aquí están las niñas Llévatelas ¿Qué quieres por las niñas? Nada Quítamelas Y me quitas una boca Para alimentar Estamos en ese nivel 50 camellos Una cosa así 50 camellos Oye Que en una app me salió Tú pones cuánto mides Cuánto pesas Y cuánto te mides Ay cuánto te mides ¿Cuánto te pesa? De qué color tienes el pelo Y te sale cuántos camellos te dan Sí, sí Es verdad Oye que sí Faith dice Que lo del gato Lo decía por el señor Que estaba por detrás Es que ha pasado un guiri Por tu casa Sí Que es un piso patera Que es un piso de estos Es un piso de estos de fiestas Que vienen la gente de Francia A ir a teatros Y a Hombre Y a museos Que es el orange man El orange man Orangután ¿Qué has dicho? No, hombre Mi leprecha aún No sé qué habla ¿Cómo no vamos a tener aquí Luego unas patadas En el diccionario espectaculares? Por cierto Dice Faith Dice Faith En el chat Sam ya tiene los mejores regalos recibidos Es verdad Faith me ha hecho entrega De unos regalos Que no puedo comentar Hasta que sea el día de mi cumpleaños Porque creo que va a hacer más ilusión Que el próximo lunes Si Dios quiere No sé si Bueno No sabemos aún Si vamos a trabajar el lunes Si no el martes seguro Vamos a hacer aquí El Sunday Porque es mi cumpleaños Y porque yo me lo merezco Y simplemente Pues os voy a restregar por la cara Uy ¿Qué es esto? Os voy a restregar por la cara Como me quiere esta chica Esto es Esto está Esto está que arde Amigo Dice Paki Sin The Night Que viva la madre de Yaguara Y si eres calva Si eres calva ¿Quién? ¿La madre de Yaguara? Hombre Mi madre ¿Cómo va a ser calva? Si tiene el mismo pelo que yo Pero en rubio Madre ¿Cómo? En fin Chicos Tenemos Unas noticias para leer O Preferís que hoy Continuemos un poquito La charla así Amena ¿Queréis noticias? ¿Queréis charla? Vosotros decidís Hoy Vamos Me parece Me parece muy bien Y además Tenemos más cositas por aquí Me dice Paco Votación Sí Vamos a hacer una votación Vamos a hacer una votación ¿Queréis que comentemos alguna noticia hoy? O seguimos con la charla así un poco informal Y le damos un poquito al rollo que estamos llevando Que como bien veis Hoy es prácticamente imposible Que Sam Danko sea capaz de llegar El guión del programa La votación ya está puesta en el chat Así que vosotros sois los que decidís Esta noche Cómo funciona esto De momento va ganando La charla sobre las noticias Un 57 sobre un 43 Vamos a dejarlo unos minutos Y vamos a decidir al final Yo voy a votar por noticias Que total Sí Está arrasando Dice Dice tu madre Que es el cumpleaños El mismo día que yo Bueno Creo que lleváis un día Pero sí Oye pues podemos hacer un Lady Halcón Nos encontramos en la medianoche Ah pues por ejemplo La madre de Yaguara Podría ser prácticamente Uno de los grandes regalos Que me podrían regalar Ha pasado otro tío por ahí ¿Pero esto qué es? ¿Pero tú me estás en un ciber o qué? Que no hombre Que es el mismo Una mierda Esa era diferente Esa era naranja también Claro En fin Es que vienen todos del mismo Del mismo patrón Bueno Pichu dice Oye que nos vamos de museo Claro Claro que sí Chicos Venga Yo quiero comentar una cosa también Porque pensar que La semana más o menos Está estructurada De una manera En donde Pues este lunes Hubo un consultorio Que tuvo mucho éxito Es más Os recuerdo Que siguen abiertas Las vías de contacto Para que nos mandéis cosas Porque Cuando se nos olvida Porque vamos al guión del día Prácticamente De vez en cuando Vosotros Nos recordáis Que están estas cosas abiertas ¿Por qué? Pues porque hoy Sin ir más lejos Hemos recibido Dos correos Dos correos De confesiones El confesionario Que no sé si tiene por ahí Paco a mano El loguito Vamos a ver Dios Ha sonado un latiguillo Y eso es lo que le voy a hacer A la madre de Yaguara Me parece maravilloso Pero bueno Ahí está El confesionario Que bien traído En esta semana santa Semana de pasión Semana de introspección Semana de me meto Para mí para adentro Me meto los huevos Para adentro Como si fuera un gato Recién parido Veis ahí Una virgen Es Santa Danca Y abajo En vez de tener a Yaguara Pues la yegua Parece que vengo Parece que vengo Con ese caballo De bonanza Que sepáis que tenemos El confesionario abierto En info Arroba Losdanco.com O si queréis Que lo lea primero Yaguara Pues yaguara Arroba Losdanco.com También os aviso Que para la semana Que viene Vamos a abrir Correos para Mr. Pinga Y también para Faith Faith Arroba Losdanco.com Y Mr. Pinga Sin punto Mr. Pinga No, qué coño Mr. Pinga Arroba Losdanco.com Si queréis entrar directamente A alguno de los miembros Del equipo Pues email Para ellos Yo no leo correos Yo ya no estoy ya para leer Y eso Tenemos los lunes Esa sección Que veremos Si a lo mejor La vamos alternando Con algún otro día Para que nos vayáis Acostumbrando Los martes Creo que ha quedado Bastante chulo El tema de las cositas De las cositas de Faith Cosas de Freakies Cosas de Faith Manía O tenemos que pensarlo Ahí está Paco con ese logo Cosas de Freakies Ahí está Me encanta Quiero pensar Que esa es Faith No El jueves son los días Mañana por favor Por el insta No me mandéis fotos Porque no las puedo descargar La mayoría Oye Yaguara Yaguara Si te mandan una foto Polla ¿La ponemos en mis mierdas? Obvio Obvio O sea No lo hagáis Porque primero la tengo que ver Y a mí como que estas cosas Me dan un poquito de ahí No No Mira Vamos a hacer una cosa No Mejor que no Las pingas Se las mandáis a Mr. Pinga Y él nos la pone aquí Nos la pone como un brazo de gitano Le pone un poquito de nata Y la disimulamos Y decimos Oye pues esta pinga Te la ha mandado pues este O otro No sé qué Paquís in the night Me pregunta si se mandan a Info arroba los danco Sí Info arroba los danco punto com Ahí me puedes mandar tus pingas Si quieres mandarle a Faith Alguna cosa Yo ¿Quién coño soy para decirte que no? Sigue Jaguar que me estoy quedando sin batería Tengo que ir a por el cargador Uf Corre Pues eso Toda la gente que quiera mandar Pues eso Cosicas que tengan Aunque sean también de frikis Pero bueno Que también se las puedo dejar a Faith ¿No? O su Todo lo que tengan por ejemplo En casa Tatuajes Cosas que se acaben de comprar Yo que sé Decir Oye mira pues he hecho un curso de no sé qué O me he comprado un libro de tal Pues todo eso mandármelo Porque yo soy una cotilla Pero más cotillas son La gente del chat Y a nosotros nos gusta ver estas cosas Y comentarlas Porque somos así De especiales Entonces mandarme estas cosas Ya tengo unas cuantas Para mañana Pero por favor A la gente que le he contestado hoy por Insta Mandármelas por el Discord O por el email Porque no Porque es eso Porque por el Instagram las veo Digo Ah que preciosas Pero luego no me las puedo descargar Amiga Hombre Y si la cosa está bien No sé si sigamos hablando de pingas Pues te la guardas ¿No? En el iPhone Bueno Como que bueno Es que es eso Es que Ay pero si es que yo ya tengo una ¿Cómo? Ay Está hablando de la suya Y pone asco Ojo chicos Está libre Está a punto Ese coche está saliendo del parking Ese coche Ya ha apagado Ya ha puesto el tiquecito Y se está levantando la barrera Sí amigos Yaguará próximamente Libre como una papayona Que no hombre Que es que yo ahora estoy En modo que quiero dormir Y estoy yo En mis momentos De reflexión Después de haber acabado Universidad Y otras cosas Entonces dejarme de más pingas Porque no me da mal la vida No me da la vida para una ¿Tú te crees Me va a dar la vida a mí para 14? Paqui Sindenay dice ¿Podéis poner una foto O polla de fondo De pantalla? Sí Faith Hayden dice Que acaba de ser lavado ¿Qué has hecho Faith Hayden? ¿Qué te has lavado? ¿Y por qué tenemos que saberlo? Dios mío Kakaman dice Yaguará Que te ponen a soñar rápido Yaguará goes Brrr Brrr O como si fuera así Como si fuera Como si fuera Anuel A Brrr Brrr Ojo Yaguará Que si te hacen Yaguará ¿Estás ahí o no? Estoy 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 Un momento Un momento Ya estoy 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 Le iba a hacer Le iba a hacer aquí el maretillo Que ya Que tenía una Que tenía una gata pobre Que estaba deshidratada Pobrecita Que le he tenido que poner aquí la fuente Mira Mira Ahí Ese gato Ese gato No quiere estar ahí Ese gato Lo tienes cerrado En contra de su voluntad Ábrele la puta ventana Y que se vaya Ojo Hay un señor Ábrele la puta ventana Y que se vaya ¿Y ese señor quién es? Hombre Que no hombre Pobrecito mis niños Ay mis cositas Luego las saco Ya verás que graciosas son Si sácalas por favor Que no Ya no te lo voy a Te lo voy a hacer Bueno vamos a hacer una cosa Como la encuesta ha acabado Con un 50% Tanto las noticias Como la charla Vamos a leer Una noticia Y vamos a leer Si te parece Yaguariña La primera La primera que teníamos preparada Para hoy Que nos la ha mandado Uno de nuestros Ollentes ilustres Pakis in the night ¿Qué es lo que nos ha mandado? Venga Bueno pues nos ha mandado Que resulta que ha habido Un señor que ha vuelto a la cárcel Por no pagar el taxi A casa Que le había llevado Desde la cárcel ¿Cómo? O sea Hay un señor que ha salido de la cárcel Y para ir a su casa Tenía que coger un taxi Y como no ha pagado ese taxi Pues ha vuelto a la cárcel Pero bueno Yo me imagino Ese taxista es un poco Hijo de puta Porque ha dado la vuelta O sea Ha hecho doble viaje Doble carrera Claro claro Mira aquí por lo que me nos pone Las autoridades del estado de Florida Afirman que un hombre Fue devuelto a la cárcel Poco después de su liberación Por no pagarle al taxi Lo que llevó Lo que lo llevó a casa Desde la cárcel Charles Falk De 40 años Tomó un taxi Para volver a su casa En Melbourne A unos 50 kilómetros Ojo Ojo el trayectito Ahí podrían haber estado hablando De fútbol tranquilamente O de Puigdemont Y su madre Alrededor de la una De la madrugada del jueves Y le dijo al taxista Que usaría la tarjeta De crédito para pagar El pasaje Una vez que llegaran Ah Craso error Al llegar Falk Le dijo al taxista Que ni su hermana Ni su compañero de cuarto Podían ayudarlo Para pagar esa tarifa De 70 dólares Al parecer el taxista No aceptó Un pago telefónico De la hermana de Falk Que estaba fuera de la ciudad En ese momento Según informes de la policía Hombre Que putere también Porque joder Que te están dando opciones No sea tequis miquis Sí Un giro Un giro postal Los registros judiciales Sí Te pago en sexo Que es lo que Lo que haríamos Pero hombre Por 50 kilómetros Como mínimo Le Le Impulsable Los 50 Sí Los registros judiciales Muestran que Falk Acababa de salir De la cárcel Después de ser Declarado culpable De delitos menores Por saquear Su propia casa Y destruir Las pertenencias De su compañero de cuarto Saquear tu propia casa Estás muy mal Muy mal El hombre Fue arrestado Arrestado el jueves Por la mañana Y acusado de hurto menor Fue transportado De regreso al complejo De la cárcel Del condado De Brevar De Brevas Brevas De Brevas Brevas Que es donde vive Yaguara Donde está detenido Con una fianza De 2.000 dólares Así que bueno Podemos decir Tranquilamente Yaguara 2.000 dólares Con 70 Que es la carrera Que no le pagó Al taxista O sea Por lo menos Biocampo Por lo menos Biocampo un ratito Es lo que podemos decir Pero también El taxista Que es un poco puter Porque joder O sea Tú Te están diciendo Que te van a pagar Por el bizum Porque pagar por teléfono Es hacerle un bizum Y estás diciendo Que no quieres coger un bizum Hay que ver hombre El pobre hombre Que está ahí Que se quiere ir Por ejemplo A casa a dormir O se quiere ir De fiesta O se quiere ir A ver a la novia Y no le deja Por 70 cochenos euros Hombre Bueno Como bien Nos dice Metal En el chat también Eso es como La historia De el viejo Que salió de la cárcel Y atracó un banco Para volver Porque quería Que le petaran El juju El juju ¿Quién tiene juju? Por cierto También nos dice Kakaman Show La próxima vez Pilla un blablacar Así ya sabemos A qué nos atenemos Y mientras estoy viendo Por aquí Un mensaje misterioso Que no sé Si hay que darle La razón Como al general Thor En la película De Men of Steel Dice Paki's in the night Una cosa que me ha dado Me ha dado Un poco de pensamiento Al respecto Dice que ¿Por qué A la pobre Yaguara Le damos tanta caña Y a Faith No le decimos nada ¿Qué pasa? ¿Que Faith da miedo? Eso Eso Que estáis aquí Dándome caña Muy fácilmente Que soy yo aquí La original No como la Faith Que viene aquí A cubrir los días Que estoy yo De dormir ¿Cómo? Hombre Que estoy yo aquí Que me tenéis que tratar Como una princesa Que gracias aquí A Yaguara Tenéis todas las descargas Y todas las escuchas Que tenemos en el e-box Que nos entran Los sponsors Mira toda la gente Que tenemos en el Twitch Gracias aquí a la pelirrosa Y me está diciendo Que no me das caña Que me estáis dando caña No como la Faith Hombre Vergüenza Tendría que dar Ojo que aquí veo que hay Dos bandos muy definidos Dice Dice la Marifu Faith os parte las piernas Takaman Show Dice Faith tiene pinta De que te hace Como Bane A Batman Y Londoncito Que es súper fan Dice Yo soy el only one No soy el único Muy bien Faith es Faith es la Majin Yaguara Nos dice Fornicador Y mientras Hay un Versus Pero bueno ¿Por qué ¿Por qué queréis Hacer que la gente Se pelee? Podéis votar por Faith Podéis votar por Yaguara O por Aero Cerdo Paco Paco Eres un vendido De momento Faith Va con 21% Yaguara 64 Aero Cerdo 13 Bueno Esto es porque Hoy está Yaguara El día que esté Faith Todos achinaos Callaos Y a otra cosa Mariposa Claro Porque aquí Ahora mucho Que ha venido la Faith Y que si levanta 200 kilos Con las piernas Pero aquí Os estáis olvidando Que aquí Doña Yaguara Tercer dan De karate Y es tres veces Campeona de España Y porque tenga Un dedo Ahora acabado De operar Que tengo Dos puñitos Sí Dice Se está germinando Algo Yo creo que Tendríamos que montar Paco Ipso facto A AESA A SAP Versus Entre estas dos chicas Dice Faith Yo soy siempre La primera opción Pero la gente No sé por qué Usa segundos platos Me encanta Me encanta Pelearos por favor Yo quiero hacer El Naukis El Naukis De lejos ¿Vale? Metal Yo pago por la pelea De Faith Yaguara Ya sabemos que eres tú Super Faith Faith dice Yo soy la campeona Desde hace casi dos años ¿De qué? De tu barrio En el Parchis Ojo Ha parecido un versus Esto lo tengo que ver Yo Esto chicos Hay que suscribirse Hay que meterle aquí Moneditas Porque si no Vamos a hacer una cosa Paco Vamos a hacer una cosa Va Que hoy no estamos Muy por la cosa Os habéis animado Como una cosa mala Cuando hemos empezado aquí A hablar de un versus Entre Yaguara Y Faith Está muy bien Que yo vaya leyendo Lo que va escribiendo Faith Y que Yaguara Se vaya medio Defendiendo aquí Vamos a montarlo Como es debido Este fin de semana Intentamos montar La puta tercera pantalla Y que durante la semana Que viene Pues oye Si caen unos cuantos subs Si cae lo que tiene que caer Pues montamos esa esperada Lucha física Y por qué no virtual también Entre Faith y Yaguara Y yo de lejos Como un árbitro Como si fuera un árbitro De los de MMA Con mis listillas aquí Con un 9 para una Un 10 para otra Incluso ponemos un Paco Vamos a poner un Y entra hasta Paco Claro que sí Y ponemos un cronómetro Que vaya bajando Round 1 Round 2 Y Round 3 Y si ninguna de las dos Ha caído por el camino Como mi móvil Que acaba de morirse Ahora mismo Pues oye Decidimos entre todas Las votaciones Quien ha ganado Este duelo dialéctico Que sería una batalla De gallos Pero bien ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? Pues depende de vosotros He de decir a todos Nuestros fans Que estoy leyendo el chat Aparte del tasca Que le he metido Y más que le metería a Faith El gato está bien Se me está intentando Comer un bambú No os preocupéis Yo también le metía Le metía Le metía una demanda Porque me está mandando Unas cosas por privado Que no veas Yaguara entrenando Se rompe la cara Es verdad Eso quien coño hace Dice Faith Es verdad Yaguara estaba entrenando Y se rompió la nariz Bueno y el cráneo también Está complicado Está complicado ¿Qué más hace eso? No quiero hacer el versus Yaguara Y tener que estar llamando Al 112 Para que te vengan A buscar una ambulancia ¿Vale? Porque es que puede pasar Salomán propone Bikini y piscina de barro Pero a mí ¿Por qué van a llamar Al 112? Que me rompa yo sola No quiere decir Que por cámara Me vaya a romper alguien Que volvemos a lo mismo Que esta señora Habrá hecho lucha libre Pero yo hago karate también Soy más mortífera Aquella Una mierda Una mierda Yo aquí te defiendo Faith Porque tú has sido Luchadora de MMA Has sido amateur Y tienes un récord positivo Bastante guapo Que no has entrenado Para subirte a la jaula Porque en amateur Se gana muy poco Pero Faith Era de las que Hay que pegarse Nos pegamos esta tarde Pues como yo en Torre Baró Que anda Que no me he pegado yo Tardes Anda Que no me hacía falta Una jaula Que a mí me vaya Al campo la virgen A pegarme Me dice Por aquí Metal Si lo hace el Ibai No lo vas a hacer tú Venga La pelea de MMA Y Faith Hayden dice ¿Quién es Ibai? Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Sam con traje de Bruce Buffer Oye sí Cuando montemos el versus Me pongo Me pongo El traje Que hago cuando Voy a trabajar Locutor O de comentarista de MMA Y Lo hacemos bien Oye lo hacemos bien Sí Me gusta Me gusta Me gusta Pero esto depende Como siempre decimos De vosotros Esto queda en el aire No se va a poner Ningún día A no ser que Consigamos Un número interesante De subs Y esto depende De vosotros Llamad a vuestros amigos Llamad a vuestra gente Y que se suscriban Que es gratis Con el Prime Es muy fácil Meterle brillito Meterle lustre A la cosa Que vale la pena Chicos Y de momento Hay una encuesta nueva Que nos han ido poniendo Por aquí En donde pone Jaguar versus Faith Se puede votar Gana Jaguar Se puede poner Gana Faith Se dan un beso A Centijera ¿Quién ha puesto esto? O Aerocerdo ¿Pero quién ha puesto A Centijera? ¿Quién ha hecho esta encuesta? ¿Londoncito O Mr. Pinga? Vergüenza Que alguien me lo diga Por favor ¿Quién ha puesto esto? Bueno He de decir Que Ha habido una sola cosa Que Faith y yo Estaríamos de acuerdo Que no 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 soy una choni Como M de la R Lo siento Pero no No me No me compares Con esa cosa Por favor Porque no No sé quién es No habléis de cosas Que no entiendo ni yo Así que M de M de la R ¿Qué os vais a tomar? Unos Les des En fin Venga chicos Ahí está Kakaman pone Seesor Challenge No vamos a hacer Un Seesor Challenge Faith ya Puntos suspensivos Os la habéis cargado Os la habéis cargado Porque sois unos cedros Fornicador pone Pone del cartel del reto Así vemos como lo llevamos Bueno Faith dice Me bajo del tren Ojo Oh Faith se ha picado Se ha picado Se ha molestado Oh El Seesor Challenge Es que Es que sois También tiene su corazón Es que también tiene su corazón Es que no lo tengo Faith que yo me pico contigo Pero sabes que te quiero Madre de Dios Que te jamo con H Ya lo sabes Madre mía Faith Fender dice Unos Les des Es para oír los colores ¿Cómo? ¿Qué es eso? Les des Les des ¿Es francés? Orwa Ahora me he perdido Pues lo digo Lo digo y lo repito Lo reitero Estamos ya a puntito De acabar este programa especial El del miércoles Mañana es el día de mis mierdas Hemos recopilado cositas Pero queremos más Mandadnos todo lo que queráis Que se vaya viendo Vuestra leonera Vuestra habitación Donde tenéis los videojuegos Los funkos Si alguno tiene una katana Y tiene buenas intenciones Nos la enseñáis Si tenéis peluches Si tenéis un montón de cómics Como Faith Si tenéis Hot Toys Como metal Que es impresionante La colección que tiene este hombre Enseñarnos cositas Que nos encanta Nos encanta que Presumáis de lo que tenéis Y nosotros entre todos Lo comentamos Y lo disfrutamos Info arroba Losdanco.com Jaguar arroba Losdanco.com O en nuestras otras redes sociales Que tenéis también El Instagram Y el Twitter Y Discord Es donde estamos continuamente hablando Estamos todos Los miembros del equipo Está Jaguar Está Mr. Pinga Estoy yo de vez en cuando entrando Está la Marifu Que va súper Vamos La tienen perfumada Parece el videoclip La tiene Parece el videoclip De Material Girl De Madonna De que todo el mundo Está ahí tirándole Romero Y dándole ofertas De paseos por Triana Es verdad Todas estas cosas Están en tiempo real O sea que acaba el programa Y la gente sigue hablando En Discord Incluso en Telegram Oye Tenemos que implementar también Tenemos el Telegram Nadie lo usa El Telegram de losdanco Ahí nos podéis mandar Audiocorreos Incluso en tiempo real Si es que Las posibilidades De contactar Y de que nos ayudéis Y de que entre todos Hagamos los programas Son ilimitados Si es que tenéis para Vamos Para hacer Lo que queráis con nosotros Bueno Conmigo no Que ya estoy mayor No tampoco yo Que yo me rompo Eso Y seguirle tirando Flores a la marifú Que es la real hero La real sex appeal Que tenemos aquí De 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 losdanco De la factoría Hombre La tienen En una estatua En un ¿Cómo se llama esto? En un mingote ahí puesta En un mingote Exacto Bueno Lo dicho chicos Nos hemos quedado ya sin tiempo Ya son más de las once Las once y veinte Vamos Pasaditos de tiempo Hemos empezado tarde Pero hemos querido remontar un poco Para que más o menos Tuvierais Ese mínimo de una hora diaria Que es lo que os vamos ofreciendo Lo dicho Chicos Vosotros hacéis el programa Pero necesitamos más gente Necesitamos más apoyo Necesitamos que los que estáis suscritos Renovéis Los que estáis tanto en Twitch Cuando venga la renovación Con el Prime Es igual Se os pone el contador a cero Y tenéis que volver a suscribiros Y es igualmente gratis Esto es increíble Es súper fácil Los que estáis en Evox También es súper importante Mantener el ritmo en Evox Y también en Patreon Es vital para que el equipo Pueda seguir sacando programas a diario Preparándolo Y metiendo más gente Lo hemos avisado Va a entrar más gente Van a entrar más colaboradores Van a entrar nuevos mappets Va a haber aquí Un crisol Un carrusel de gente Muy muy interesante ¿Queréis el versus entre Yaguara y Faith? Depende de vosotros De vuestros bits Muchas, muchas cosas Chicos Mañana, como bien digo Mis mierdas Si hay algún cambio de última hora Estad atentos en redes sociales Porque seréis los primeros en saberlo Semana especial Semana santa Bla, bla, bla Si fuera por nosotros Os montamos mañana una procesión Con la saeta Con el guapa, guapa, guapa Sacamos aquí un par de capuchones Todo lo que queráis Siempre en contexto blanco y entendible Y ahora sí Yaguara No sé si nos queda alguna cosita Que quieras comentar Antes de despedir el programa Bueno, gracias como siempre A nuestros sponsors En este caso Bueno, pues a ProSporter A Protege tus piños A UNTTS A Canem Sport Que ir a Canem Sport Porque tiene una oferta De las gotitas de CBD Del 5% Que las tiene muy bien de precio Obviamente si no Tenéis el descuento de los Danko O el de Yaguara Que obviamente entrando Con uno de estos dos descuentos Pues tendréis también Pues eso Que estará más barato Y por último A Mini Autobusero Que sigue pues eso Con las noticias de buses De trenes Y de todo el transporte A nivel europeo Que lo está petando Y nada Aparte de eso Pues eso Que paséis muy buena Semana Santa Si no nos vemos mañana Que esperemos que sí Pero no se sabe Y nada Que comer muchas torrijas Llorarle a muchos santos Desde los balcones No salgáis Que estamos aún con la pandemia Y nada Así Y que si queréis ir A la cosa esta Para jugar Una horita gratis En lo de la calle Embajadores Que tenéis que decir La leche Paco Quita la leche Paco Esa es la frase La semana que viene Una de las frases que tenemos Que salió En uno de estos programas Ya sabéis que esta semana Estamos súper interesantes Con el léxico tremendo Mañana Si Dios quiere Os decimos la frase Para que tengáis Para la contraseña De la semana que viene Para que podáis ir a jugar Con Ernesto Neira Con Quique Camoiras Y con Brad Pitt Que están esta semana En un ETT Y oye Que os habéis cargado A Faith Hayden Os habéis cargado A Faith Hayden Vosotros lo habéis querido Are you entertained Me habéis roto La colaboradora No paráis de darle hate No paráis de darle odio Arrasándola En todas las encuestas Ay no Pues yo le Os la habéis cargado Os vais a ir Con ese cargo de conciencia Imaginad que mañana Finalmente no hay programa Os vais a quedar Seis días seis Pensando que os habéis cargado A Faith Hayden ¿Cómo os sentís ahora? ¿Creéis que como estamos aquí Como muñecos Entreteniéndoos cada día Somos impermeables? ¿Creéis que nosotros lo hacemos Porque no pasa nada? Porque no No tenemos corazón? Porque estamos Hechos Estamos hechos de dinero Como bien dice Paco Por detrás cabrón ¿Creéis que lo hacemos Porque Tenemos que hacer Un servicio público Como si fuéramos aquí Un autobús De línea regular? ¿Os habéis cargado A Faith Hayden? Hola ¿Qué me dices madre? Paco tira la canción Hasta mañana El cacodrino El cacodrino El cacodrino está Empieza la fiesta Empieza la fiesta La fiesta El cacodrino El cacodrino Manos arriba Los niños Repita la sesta Coge los brazos De sus amigos De papas y mamas Todo El cacodrino El cacodrino El cacodrino Ya está El cacodrino El cacodrino Te pone a soñar ¿Cómo estás? Cacodrino 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 El cacodrino El cacodrino El cacodrino El cacodrino El cacodrino Empieza la fiesta La fiesta Está empezando a usar dinero De manera estúpida Porque no Yaguara Yaguara Habéis hecho llorar a Yaguara Ya le podéis mandar unos pics Me he emocionado Ay, qué ilusión Ay, Dios mío Qué locura Ay, ya tengo más gente Como los del Instagram Que me piden Que les pate los huevos Ay, sí Sí, porque A ver Los morritos Vamos a ver Tam Nakano Paco Tam Nakano T-A-M-N-A-K-A-N Ahí está Se está regalando Un poquito de Un poquito de frontis De eso de maíz Así Ya se viene Podemos acabar La semana logrando Atención Que yo me toco el pelito Súper sexy Si queréis Y me hago el súper Yaguara Caguara Para que vengan Cooperar No queréis Mira, mira Que están saliendo más Que están saliendo más ¿Cuánto más pelo queréis Como que te traje? Tócate el trabajo A ver qué pasa No, que Casa Dice Te dice iti Meken Lleva ¡Guay! ...que no me da que ni se hace. Luego llevarla a la faquita... ¡Ni, ni, ni, ni! Siguiente. ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ...acciones y con un montón de cosas, buscándome piso y estas cosas. Y os leo, no os contesto, porque no me da pa' más la vida, pero intentaré poner vuestras mierdas y... ...crees de la vida. ...los cuenco son los que te gusten, buscándome a dos, y las cosas. No, no... ... ... ... ...